muy buenas soy juan boado y como habrás visto en el título hoy vamos a hablar de diferentes tipos de trabajos de fotografía cuáles pueden ser más rentables cuáles no creo que puede ser un tema muy interesante tanto si quieres ser fotógrafo o fotógrafa o sea no has iniciado todavía la actividad como si ya estás trabajando de manera profesional y quieres diversificar un poquito los ingresos o ver otros campos que te pueden resultar interesantes además este vídeo lo quiero abordar según la época en la que estamos lo estoy grabando ahora en 2023 y creo que las cosas han cambiado bastante desde que yo empecé y empecé en 2013 como autónomo y bueno hay varios aspectos que creo que habría que tocar y revisar y actualizar con cómo va el mundo hoy en día con lo cual voy a tener en cuenta tendencias actuales modelos de la sociedad tecnología que como avanzado y como repercute también a la fotografía tanto para bien como para mal así que nada como siempre me soléis ver hablando de fotografía de bodas o fotografía de stock que veáis también o conozcáis otros campos vale los que yo por lo menos he trabajado y cosas a mi parecer que bueno pues como decía pueden acabar yéndose al garete o pueden ser buenas alternativas hoy en día como siempre os digo según hable de temas muy específicos si quieres profundizar más y hay unos vídeos ya relacionados con el tema pues dejaré etiquetas por arriba vale os lo iré diciendo así que no me lío más voy a empezar primero con los con los básicos vale con los que yo creo que todos conocemos más iremos viendo luego temas un poquito más más complejos empezamos con la famosa fotografía de eventos y es que para mí hoy en día sigue siendo bueno uno de los campos donde más trabajo hay en el mundo de la fotografía sin duda alguna cada vez hay más eventos y no solamente me refiero al mundo de las bodas o los cumpleaños o las comuniones o los bautizos sino más bien pues a todo tipo de eventos relacionados también con empresas con fiestas eventos que pueda generar directamente pues una ciudad un ayuntamiento y un sinfín evidentemente de eventos de particulares una de las principales ventajas que le ve a este tipo de proyectos es que puedes presupuestar y facturar en base al tiempo con lo cual es muy fácil que cuando te llega una propuesta de estas tú hagas simplemente tres preguntas y sepas perfectamente lo que vas a cobrar cómo lo vas a cobrar etcétera etcétera los eventos que son tipo pues de empresa o cosas que simplemente tiene que haber un fotógrafo vale para crear constancia para hacer el reportaje de cara a las redes sociales o simplemente uso interno no suelen ser trabajos excesivamente complejos sinceramente si es verdad que tienes que estar atento o atenta un poco a lo que pasa documentar bien el evento no dejarte nada vale por eso es muy pero muy importante preguntar de antemano al departamento de marketing o a la persona responsable tener un briefing vale aunque sea escrito por email pero tener algo unas ideas muy muy claras para que no haya fallos y a partir de ahí pues bueno desarrollar ese tipo de eventos como digo no es algo que sea excesivamente complejo si nos referimos al mundo boda o este tipo de eventos igual más complicados de más horas y que son de carácter más espontáneo vale donde no hay un briefing claro sino que tienes que estar mucho más atento o atenta a lo que está sucediendo ahí puede ser más complejo y evidentemente recomiendo tener bastante experiencia ya os comenté en algún vídeo como lo podéis introducirlos en este mundo vale que os lo dejaré por aquí como os decía antes y le puedes echar un ojo cuando acabe este vídeo uno de los problemas que le veo a este tipo de eventos por ejemplo de empresa no es que cuando a mí por ejemplo me llega una propuesta de una agencia de marketing por ejemplo no y me dice vamos a desarrollar un evento en bilbao y somos de madrid y queríamos un fotógrafo mándame un presupuesto vale todo genial les haces el presupuesto si sigue adelante pues haces el trabajo lo entregas y todo en orden el problema es que esto suele ser clientes poco recurrentes necesitan cosas muy puntuales según desarrollan los eventos en diferentes ciudades van llamando a diferentes fotógrafos con lo cual no es un cliente por lo general que suele ser muy habitual otra cosa es que este cliente sea de tu ciudad sea bueno pues una persona con la que tú respondes vale laboralmente bien y no tienes nunca problemas haces bien los trabajos y eso es un cliente que vale oro porque ese sí que te va a llamar recurrentemente para mí sería un poco la diferencia entre unos y otros vale lógicamente en las bodas o trabajos de particulares como sabéis siempre está la problemática precisamente de que son clientes que cuestan conseguir y que una vez que lo consigues haces el trabajo pues por lo general ya no te llaman más vale si tú has hecho una boda pues hombre pueden llamarte después no para las fotografías de embarazo de recién nacido pero bueno no es algo un cliente que sea recurrente vale yo cada vez más me agarro a ese tipo de cliente más que nada porque la labor comercial a todos nos cuesta y una vez que lo has conseguido es bueno tener ese cliente que te vaya dando trabajos vale que tú trabajes bien que le respondas bien que le entregues buenos trabajos y que le tengas contento para que siempre te vuelva a llamar y tú dirás vale juan y yo como consigo trabajos de eventos no como como te llega a esa petición bueno pues puedes hacerlo por diferentes lados vale puedes ir a espacios que sepas que se desarrollan eventos en tu ciudad darte a conocer a hablar con ellos proponerte como fotógrafo así de esta manera es muy fácil y cuando se desarrolle un evento en ese en ese lugar ellos te anuncien ya no como fotógrafo local lo cual quita bastantes quebraderos de cabeza a las empresas que hacen estos eventos vale porque al final le está dando el propio local le está dando ya un fotógrafo y no es otra cosa que tienen que buscar ellos por otro lado podrías trabajar muy bien el seo local vale que básicamente es que posiciones tu web lo más alto posible en los resultados de google entrate en una frase clave construye una web desarrolla la bien hay muchísimos vídeos deseo muchísima información deseo que no hace falta que seas expertísimo además te lo digo porque en este campo además en el mundo de los fotógrafos hay bastantes huecos yo creo con lo cual podrías buscar tu huequito y posicionarte por ese lado para que la gente cuando busque de manera orgánica te encuentre a ti generalmente la mayoría de los casos cuando son estos eventos de empresa la persona que te suele contactar suele ser alguien de departamento de marketing y por mencionar algo negativo podríamos decir que este tipo de trabajos por lo general suele primar bastante la rapidez frente al técnica u otras cosas vale es decir tienes que hacer el trabajo y entregarlo lo más rápido posible ya que como hemos dicho antes suelen ser trabajos que van para colgarse a redes sociales para prensa con lo cual a mí por lo menos me suele pasar que muchas veces tengo que entregar ya una selección según acaba el evento hoy en día bueno podrías pasarte alguna foto vía wifi al teléfono y mandarla desde ahí o incluso darle un repasito en lightroom del móvil vale pero siempre se premia un poco la inmediatez en el tema de la fotografía de bodas volviendo un poco a eso y por resumirlo mucho que ya hemos hablado mucho en este canal la verdad es que creo que es un trabajo que te tiene que gustar vale al final le tiene que gustar ser social tienes que tener en cuenta que es un trabajo en el que te puedes especializar muy bien creo que es un trabajo muy bonito muy potente está bien pagado pero evidentemente también tiene sus contras el primero de todos y para mí es uno de los que cada vez me causa más dolor es sin duda el no tener fines de semana igual cuando eres joven al principio pues te da más igual estar el sábado pues prácticamente el diante de ocupado y luego liberarte a las 8 8 y media y bueno pues poder irte a cenar o salir por ahí de fiesta etcétera etcétera pero si es verdad que según van pasando los años va empezando cada vez más y además es siempre la misma el mismo planteamiento que es ir a contra de tus familiares de tus amigos para que tienen trabajos normales de lunes a viernes y los fines de semana que es cuando están liberados y pueden hacer planes tú precisamente es cuando pringas eso sí generalmente como todos sabemos suele ser trabajos que están muy bien pagados sobre todo porque ya de base son muchas horas vale no es un evento que dure tres o cuatro horas sino que suelen ser las bodas suelen durar pues bueno unas 10 11 horas de trabajo por lo general aparte de que son muchas horas es un sector en el que no se suele escatimar en presupuesto vale así como una empresa tiene unos presupuestos divididos por porcentajes anuales y demás como todos sabemos a nivel particular pues una boda es una boda entonces es más fácil que la gente entienda lo que valen las cosas o esté dispuesto a pagarlas por lo menos además os diré que como ya comentaba alguna vez para mí es más fácil y más rápido el poder cobrar un trabajo realizado a un particular que a una empresa las empresas funcionan de diferente manera que si te hago el pago a 30 días que si no sé qué ahí se me ha olvidado es que no hable con el departamento no sé qué ahora le doy un toque y al final van pasando los días y un trabajo que has hecho pues puedes cobrarlo mucho más tarde pero sí es verdad que para tratar este tema ya hablamos en algún vídeo por aquí vale que os lo voy a dejar ahí arriba y puedes echarle un ojo cuando acabe este vídeo vamos a hablar ahora del tema de los retratos y las sesiones personales si lo tuyo es tener buen feeling con la gente y te gusta hacer el tema de retratos sobre todo familiares o individuales la verdad es que también hay bastante trabajo de un lado podríamos hablar del terreno profesional como pueden ser modelos actores que suelen demandar este tipo de fotografías bien realizadas básicamente porque se los piden en su currículum y por supuesto el tema de pues de familias o de mascotas que bueno es un cliente similar al de las bodas o es un cliente particular como hemos dicho antes y bueno también suele demanda este tipo de trabajos pueden ser en estudio o pueden ser en exteriores vale es decir yo antes tenía un estudio ahora no lo tengo entonces cuando cuando alguien me pide algún servicio de estos lo dejo claro desde un principio vale le digo oye yo este tipo de trabajos los hago en exteriores te voy a dar unas recomendaciones de hecho yo tengo en mi web ya un listado en el que lo mando de forma privada y esa gente ya puede consultar pues bueno localizaciones o diferentes alternativas y ajustarse un poco a la que más le guste vale para mí es muy fácil trabajar en ciertos sitios porque sé que no suele haber gente porque sé que son bonitos porque sé que ayudan a que estén tranquilos y todo ese tipo de cosas fotografía de producto aquí hay muchísimo trabajo y especialmente desde 2020 la verdad es que desde que estuvimos todos encerrados en casa y bueno fue un poco el auge de los e-commerce y todo ese tipo de cosas se demanda muchísimo un perfil que haga fotografía de producto vale cuál suele ser el problema por así decirlo pues que generalmente tienes un cliente que esté localizado en tu ciudad porque vas a tener que coger su producto vale un producto físico y realizarle una serie de fotografías sea en tu estudio o sea en tu casa dependiendo un poco del tamaño de ese tipo de producto yo por ejemplo en mi caso adquirí vía amazon creo que fue una pequeña caja de luz os dejaré un enlace abajo por si queréis echar un ojo en el que yo introducía a ciertos objetos en mi caso eran botellas de vino jarrones manualidades y eran objetos relativamente pequeños con lo cual era muy fácil fotografiarlo y la verdad es que bueno en un trabajo que a mí personalmente no me apasiona fue un poco por probar vale ya que estábamos separados y el tema de eventos estaba totalmente cancelado y paradísimo y bueno si te gusta este tipo de fotografía igual más técnica vale y no te no te consigas una persona tan social es una buena alternativa al final tienes ahí el producto lo sacas un poco a tu aire los tiempos los manejas tú no tienes una persona detrás es un trabajo que puedes repetir no no es como un evento que no hay vuelta atrás lo que hayas hecho lo has hecho sino que aquí si estás confundido en algo podrías repetirlo puedes incluso arreglar cositas con photoshop para mí lo difícil es dar con las horas no me gusta tener muy claro las horas que voy a presupuestar y lo que voy a cobrar en este caso para mí es más complicado poder hacerlo a menos de que sistematice es todo muy bien que igual es que yo no llegue a esa optimización no en el que tú tengas un proceso que sepas que va a ser así y es así evidentemente en este caso bueno tampoco hace falta un grandísimo equipo profesional y sí que quizás sea más necesario el entender bien la luz no pero bueno esto es como todo si pruebas y pruebas y pruebas por ejemplo en tu casa antes de ofrecer este tipo de servicios con objetos que tú tengas y como decía con una caja de luz comprada en amazon por un poquísimo presupuesto la verdad es que puedes iniciar en este mundo de una manera profesional y puedes aprender muchísimo sobre iluminación vamos a hablar también de la famosa fotografía stock en este canal los que me conocéis sabéis que hemos hablado mil veces de ello final la fotografía de stock bueno es un tipo de fotografía que se realiza de manera en la que tú puedes colgar en internet contenido que has hecho sobre una cierta temática con unas palabras clave y unas etiquetas para que la gente cuando busque fotografías para simplemente realizar una creatividad o porque necesitan de cara a una publicidad puedan tus tus imágenes con ese permiso que tú das a la plataforma para acceder las es un mundo que también te tiene que gustar es un mundo que hemos hablado muchas veces que requiere muchas horas vale ahí hay mucha gente que de hecho mis vídeos en relaciones con ese tema están muy 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 cargados de visualizaciones y yo creo que siempre es un poco porque hay mucha gente que piensa que va a ganar dinero fácil con esto que va a hacer unas fotos en su casa a su aire y va a empezar a generar dinero ingresos pasivos y va a estar en la playa y asentado mientras su cuenta va creciendo realmente como he dicho muchas veces esto la práctica no es del todo así sino que hay que meter muchas horas hay que tomárselo como un trabajo y bueno para generar imágenes de calidad muchas veces hay que hablar con otras personas con modelos con lugares y si quieres hacer buenas producciones a veces tienes que incluso invertir ya sea recursos o dinero en producir esas sesiones para si te gusta y quieres tenerlo como una alternativa a tu a tu actividad como hago yo vale yo hay muchas fotografías que tengo el permiso de modelos o que simplemente no salen modelos pero creo que se pueden vender bien de esas fotografías que tengo yo ahí de historial de otros trabajos y demás las voy utilizando para llevar a esas diversas plataformas que además ya hemos comentado más de una vez que está muy bien porque tú puedes mandar a una foto a una plataforma pero también te la pueden coger en otra y en otra y en otra con lo cual es una fotografía que se está vendiendo en muchas plataformas si es cierto que cada vez está peor pagado pero bueno también es verdad que esas fotografías van haciendo una bola de dinero vale y va sumando ingresos y a lo largo del tiempo pues una foto que igual según la subes has ganado 15 céntimos por ella pues igual a lo de un año si se está vendiendo bien pues puedes haber conseguido más dinero que si hubieras hecho simplemente una sesión para un cliente como he dicho esto hay que entenderlo bien hay que practicarlo bien hay que subir imágenes de cierta calidad te dejaré por aquí también más vídeos relacionados y al final puede ser una buena manera de tener ingresos pasivos y si no te gusta tanto el tener clientes vale el tener presiones de tiempo y ser un poco más libre vale y hacer las fotografías cuando tú quieras pues bueno es una buena alternativa no hay gente que incluso vive viajando porque bueno las fotografías otras culturas además se venden muy bien y todos conocemos perfiles como kicker night y demás que bueno pues lo que hacen es viajar trabajar muy duro evidentemente conseguir buenas fotos y todo eso venderlo y que se haga cada vez un portfolio más y más grande y esa bola de nieve crezca cada vez más se está diciendo ahora mismo que ya es tarde para entrar en el mundo de la fotografía stock porque pues por el mundo de la inteligencia artificial famoso no que que bueno si es verdad que cada vez va generando imágenes pues de más calidad y si es cierto que en algún momento como hemos comentado en el vídeo aquí arriba las empresas en vez de buscar en plataformas de fotografías que han hecho fotógrafos las podrán generar a su gusto creo en mi parecer que falta más tiempo del que parecía cuando surgió las las sillas todo avanzó muy rápido en pocos meses y decíamos de aquí a un año esto ya verás no sé qué la fotografía stock se ha acabado los fotógrafos no sé qué pero bueno por ahora la verdad es que no ha pasado de nada yo sigo ganando ingresos si es verdad que han bajado un poquito pero sigo ganando ingresos de las fotos que tengo por ahí de stock ahora mismo no estoy subiendo nada pero bueno sigue siendo un mundo apetecible y si te interesa ahí está por cierto te voy a dejar muchísimos enlaces aquí abajo para registrarte directamente las plataformas más conocidas si quieres le echas un ojo y ahí las tienes y también puede ser interesante las fotografías dedicadas al tema de influencers o redes sociales la verdad es que esto es una temática bastante interesante porque si es verdad que cada vez se demandan más las empresas necesitan fotografías para crear contenido en redes sociales le dan muchísima importancia creedme que hoy en día cada vez más yo como sabéis algunos tengo una agencia de marketing y nos lo piden constantemente como punto a favor le veo que en este caso tienes la información ahí quiero decir si tienes un instagram puedes ver un poquito pues qué perfiles tienes por ahí les puedes escribir de manera privada entonces creo que el contacto con posibles clientes puede ser más sencillo que bueno pues otras otros campos que acabamos de tocar lógicamente lo que quieren estas marcas o estas personas es que tú hagas un trabajo que tenga una estética definida vale para que el muro luego pues tenga unas fotografías que sean similares que tengan colores bueno pues que definan un poco la marca o lo que habéis hablado y eso está muy bien porque si tú trabajas bien con una marca o un influencer esa persona si tú le estás respondiendo bien no va a querer cambiar vale porque por un lado estás trabajando bien y todo funciona maravillosamente y por otro lado si tú has creado ya una imagen y unos colores definidos una forma de editar incluso las imágenes esa persona va a querer que sigas con él vale o con ella porque no va a querer que venga otro fotógrafo o fotógrafa a hacer un trabajo diferente y leí en el muro de nuestra estética totalmente desmarcada de lo que tenía hasta ese momento también veo muy sencillo en este caso paquetizar tus servicios no el poder ofrecer pues no sé cuántas imágenes o una imagen y un reel o te saco este contenido y te lo subo yo bueno pues puedes hacer diferentes paquetes y bueno tener por lo menos tres opciones que yo creo que es lo mínimo recomendable tampoco me iría más de cinco vale porque no es bueno dar muchas opciones nunca un cliente y bueno yo poder ofrecer esos servicios que yo creo que es muy interesante y de verdad os digo que hay mucha demanda como os digo en mi otro negocio la agencia de marketing hemos trabajado varias veces en marketing de influencers y bueno es un mundo que conozco vale si conocéis más de todo esto os resulta apetecible podéis poner en comentarios para que haga un vídeo más concreto de todo esto por cierto aprovecho este momento para decirte que si te está gustando este vídeo me dejes un buen like que me vas a ayudar un montón y si no me conocías de antes te recomiendo que me sigas por aquí para estar al tanto de todo este tipo de temas relacionados con la fotografía emprendimiento y todo este tipo de cosas que vamos a ir hablando cada vez más y más vamos a hablar también de la fotografía de interiores y arquitectura este es un mundo que a mí me apasiona y siempre me ha apasionado y es que básicamente empecé como fotógrafo en este sector en 2013 vale como fotógrafo de arquitectura interiores haciendo muchos reportajes pues para hoteles para fincas vale para pues para propiedades también de particulares y sí que es verdad que es un tipo de trabajo bueno pues muy muy interesante vale si te gusta además viajar pues si te gusta mucho el tema de nuestra arquitectura interiorismo la verdad es un trabajo muy 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 bonito hoy en día de hecho sigo haciendo un reportaje suelto para algún arquitecto para el que trabajo y la verdad es que bueno se echa de menos el trabajar más en todo este área y que creo que es una fotografía quizá más técnica yo por ejemplo resolvía el tema de la luz pues con iluminación también externa que luego no parecía no que había iluminación pero sí que estaba todo muy compensado y bueno pues me gustaba hacer las cosas muy bien y si es verdad que muchas veces me demoraba todavía más trabajo más tiempo del que pensaba el problema que le veo a la fotografía interiores es que ha cambiado bastante el tema de tecnología como he dicho al principio y es que cuando yo empecé un fotógrafo de que dominara un poco la técnica y tuviera buen equipo era muy 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 necesario a la hora de sacar ese tipo de fotografías básicamente porque el cliente no podía hacerlas de ninguna manera pensad que los móviles todavía no sacaban del todo muy allá no sabían compensar bien las luces con lo cual me encontraba me encontraba muchas veces que un particular o una persona que trabajaba en un hotel quería simular no quería hacer alguna foto con el teléfono con una cámara buena y no podía vale porque técnicamente esa foto era horrible o estaba bien expuesta a la ventana y lo de dentro era un agujero o si lo de dentro estaba bien el otro estaba quemado se acaban un poco torcidas bueno la verdad es que requerían sí o sí de la mano digamos de un fotógrafo profesional cuál es el tema que yo creo y esto es una cosa mía que esto ha ido cambiando mucho hoy en día los móviles te resuelven muy bien el tema de la luz puedes incluso nivelarla vale desde cualquier programa que de edición básico del teléfono móvil con lo cual hay mucha gente que se encuentra que sin tener ni idea puede hacer cosas medio decentes no te digo un hotel pero si un particular vale yo he trabajado mucho para para tribago para ese tipo de plataformas que me llamaban y sacar muchas propiedades y yo creo que hoy en día por lo que tengo observado si es verdad que el particular intenta ahorrarse ese gasto de hecho creo que va a ser uno de los trabajos que antes van a desaparecer con la evolución de la tecnología ya que creo que bueno entre lo que está avanzando el tema de los teléfonos móviles las cámaras y demás y que creo que en algún momento y de hecho creo que ya lo hay una inteligencia artificial que tú le pases el mapa simplemente de tu casa y ya te saque en 3d los los espacios y demás incluso puedes jugar a meter ciertos elementos de interiorismo entonces creo que todo eso va a ir cambiando hacia un modelo más artificial y probablemente ya no haga falta tanto un fotógrafo que saque fotografías de lo que hay a día de hoy sino más bien un programa que vaya generando esos espacios eso como digo creo que es una opinión mía vale es como yo veo el tema entonces he ido poco a poco alejándome de este sector a día de hoy hay trabajo de esto claro que sí hay muchísimo trabajo y de hecho a mí me encanta como os digo pero si es cierto que de aquí a 10 años ver este vídeo a ver qué pasa pero me da la sensación de que va a cambiar bastante otros trabajos que pueden ser interesantes y que conozco a un amigo mío que me dijo hace poco y dije mira pues puede ser interesante no el tema de las fotos de viajes o crear libros vale después de hacer vía amazon que está tan de moda o por otros medios y es que hay mucha gente que viaja fotografía muchísimo lo que son los espacios la gente las culturas vales sitios que sean de interés a visitar y todo eso esas fotografías a veces las venden a agencias de viajes o directamente crean en libros de viaje vale que la gente luego consume pues con los diseños siempre bonitos y minimalistas vale son libros que tú luego puedes vender y además puedes intentar buscar nichos ciertas irte a una ciudad y buscar un tipo de fotografía en concreto que alguien que vaya a esa ciudad pues quiera tener esas fotografías vale ya sea porque a nivel artístico le gustan o ya sea porque le van a aportar un valor de cara a ese viaje es un tema bastante interesante podría ser un poco relacionado con el tema de la fotografía de stock es más podrías vender como hemos dicho antes esas fotografías del viaje en plataformas de stock pero creo que puede ser bueno pues algo a tener en cuenta si te gusta mucho viajar y conocer nuevas culturas creo que le puedes sacar mucho partido a ese viaje incluso subvencionarte como hace mi compañero ciertos ciertos viajes además si te gusta generar ingresos pasivos la verdad es que el tema de los libros y todo ese tema este tipo de cosas está muy bien vale porque tú lo subes ahí y bueno y se te va generando una serie de de ingresos como decíamos la fotografía stock bueno pues que puede ser interesantes de hecho hice un vídeo de cómo obtener ingresos pasivos de forma pasiva perdón con el tema de la fotografía que te dejaré también por aquí arriba además es interesante que sepas si no lo sabías de antes que hoy en día el tema de hacer un libro no de crear una tirada de libros no es como antes no hace falta hacer 100 libros y a ver si los vendo y ponerse a inversión inicial sino que hoy en día hay muchísimas plataformas que imprimen a demanda vale no me voy a poner a hablar de ellas porque eso creo que no tiene nada que ver con este vídeo pero nada que investigues va a saber que bueno es una posibilidad más y es muy interesante sobre todo por eso por no poner de tu bolsillo inicialmente un dinero que no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal el tema de la enseñanza si tú llevas ya tiempo en el tema de la fotografía pues está bien que puedas formar a otras personas no no hace falta que seas aquí el el gurú de la vida pero sí definir igual algo que tú puedas enseñar o que puedas mostrar al mundo ya sea a nivel presencial o creando cursos online o tutoriales en línea y todo ese tipo de cosas de hecho podrías colaborar con otros colegas compañeros fotógrafos que igual se dediquen a otro nicho diferente al tuyo y bueno podéis hacer una clase pues bueno compartida o un curso compartido en el que la gente pueda recibir un valor interesante importante vale ya sea como he dicho antes a nivel presencial o online bueno podréis paquetizar esa enseñanza también cuanto más específico seas mucho mejor si tú haces una fotografía que es súper concreta de algo pues vas a tenerlo más fácil para que ese tipo de gente te encuentre sin duda alguna por ejemplo yo en mi caso ya lo hago yo estoy focalizado en ayudar a los fotógrafos desde un nivel más empresarial y de optimización y de automatización vale y bueno tengo algún vídeo que hablo de todo esto en el que yo te enseño a sistematizar un poco pues todo de manera automática para que te dediques simplemente a hacer fotografías en vez de estar con miles de gestiones con miles de administraciones que realmente puedes delegar a aplicaciones o sistemas por poquísimo dinero o por incluso a veces de manera gratuita no voy a enrollar ahora hablar de todo esto te voy a dejar el enlace también aquí abajo por si quieres echarle un ojo cuáles unas mentorías que tengo ahí puestas igual les puedes echar un ojo informarte más y si no no pasa nada porque seguiré subiendo vídeos al respecto y podrás seguir aprendiendo fotografías en discotecas y de fiesta eventos en vivo conciertos fotografiar este tipo de eventos más relacionados con la nocturnidad y demás y la fiesta pues creo que es algo también que sigue hoy en día teniendo mucha demanda al final si das un poco con el sitio no con el lugar que tú te puedes ofrecer como fotógrafo o que o que estén buscando para alguna alguna fiesta igual más especial está muy bien porque es un tipo de fotografía que bueno pues te dejan un poco a tu aire vale sacas un poco lo que va pasando como hemos dicho antes en los eventos y suelen ser fotografías que venden mucho vale sobre todo en redes sociales un poco mezclado lo que hemos hablado ya antes fotografiar este tipo de eventos más nocturnos digamos más relacionados con la fiesta puede estar muy bien vale de hecho podrías hablar con discotecas locales o bueno con cierta conciertos promotores de eventos porque a ellos les hace falta ese tipo de material como hemos dicho antes en las mismas redes sociales es un poco mezcla de lo que hemos comentado ya del tema de fotografía de eventos y fotografía de redes sociales si es cierto que en relación a conciertos festivales y demás creo que es un trabajo muy bonito si te gusta la música vale yo soy músico de hecho y he disfrutado muchos años de ser el fotógrafo del bilbao beca life que es un festival que se hace aquí al lado de donde vivo prácticamente y bueno es un trabajo bonito de hacer te lo pasas bien pero por lo general también os digo que bueno el presupuesto a veces un poco escatiman un poquito y a veces el briefing o las directrices que tienes que seguir pues quedan un poco difuminadas pero bueno como hemos dicho yo te lo comento siempre desde un punto de vista personal de lo que yo ya he vivido y bueno pues según tus preferencias pues una buena opción también en este caso yo creo que es muy importante saber manejar un flash saber entender muy bien la iluminación y saber captar sobre todo la energía y la emoción pues de lo que son los eventos en vivo es más conocí en ibiza a un fotógrafo en una fiesta pues que le estaba sacando las fotografías tal me puso hablar con él y me dijo que él simplemente pues bueno pues tenía su trabajo normal a lo largo del año pero en verano se iba a ibiza a disfrutar de la isla y buscaba trabajo pues como fotógrafo pues de fiestas en barcos en discotecas y todo ese tipo de cosas porque si es cierto que ahí están muy bien pagadas es un tío también que por qué no decirlo se defendía muy bien en muchos idiomas y muy social dio muy social valiente al final estaba con la gente obtenía fotografías que eran bueno lo más porque luego vi las galerías y hablas que eran muy buenas y bueno pues una manera de decirte me gusta la isla puedo estar aquí un mes dos meses pagándome lo de sobra con con este trabajo y disfrutando porque no también no dejas de estar de fiesta no y si te gusta ese mundo pues bueno hay que tenerlo en cuenta también si es verdad que hay ciertos trabajos que simplemente por preferencia no de lo que a ti te gusta puedes colocarte más en un sitio o en otro esto es como la música es para gustos a todo el mundo le gusta la música pero no todo el mundo le gusta la misma música pero he intentado dar en este vídeo mi punto de vista subjetivo de trabajos que yo ya he realizado y por los que he pasado y bueno todo tiene sus pros y sus contras creo que el mundo de la tecnología va a ir cargándose ciertamente algunos trabajos porque esto bueno yo creo que hay que tenerlo claro no se sabe cuándo vale es posible que sea el año que viene es posible que sea dentro de 20 años pero sí es cierto que a nivel fotografía sobre todo la fotografía más técnica creo que bueno va a ser reemplazadas las personas solamente por el coste que conllevan a empresas y particulares y bueno se generarán a través de ordenadores yo creo que esto simplemente bueno hay que tenerlo en cuenta no hay que rechazarlo como idea creo que es una realidad simplemente como decía no sé cuándo va a llegar pero bueno si te dedicas por ejemplo la fotografía de eventos como es mi caso creo sinceramente que aún le quedan muchísimos años por delante aunque la edición o la selección de las fotografías cada vez vaya tirando más a hacerse a través de inteligencias artificiales que ya os dejaré también algún vídeo por aquí al respecto si es cierto que la persona el fotógrafo tiene que estar ahí moviéndose entre la gente captando estando atento a ciertas cosas que pueden pasar pues por ahora no veo un robot que esté calculando todo ese tipo de situaciones y sobre todo en trabajos tan tan sociales de relacionarte con personas con humanos de moverte rápido yo sinceramente todavía sólo le veo muchísimo tiempo por delante me gustaría ahora saber tu opinión si has trabajado en alguno de estos campos que he mencionado si quieres discutir alguna cosa que haya dicho desde tu punto de vista me gustaría mucho que lo dejarás aquí abajo en comentarios porque la verdad es que todos aprendemos de todos y me encanta cuando cuando escribís de verdad que me leo todo a veces respondo cuando tengo tiempo a veces no pero de verdad que me suelo leer todos los comentarios y poco más decirte que nos vemos dentro de poco en otro vídeo y y y y y